y cooper en esta parte habla sobre el majestic 12 precisamente eso que ya habíamos mencionado pero además hace unas revelaciones muy interesantes sobre la profecía de fátima además de contarnos qué pasó con ese tratado con los extraterrestres y muchas cosas más por memorando ejecutivo secreto nsc 5410 6 en hardware había precedido al nsc 5412 barra 1 en 1954 para establecer un comité permanente no ad hoc que se conocería como majestic 12 para supervisar y llevar a cabo todas las actividades encubiertas relacionadas con la cuestión de los extraterrestres nsc 5412 barra 1 fue creada para explicar el propósito de estas reuniones cuando el congreso y la prensa se volvieran curiosos majestic 12 estaba integrado por nelson rockefeller el director de la cia allen welsh dallas el secretario de estado john foster dallas el secretario de defensa charles wilson el presidente del estado mayor conjunto el almirante arthur radford el director del fbi edgar hoover y seis hombres del comité ejecutivo del consejo de relaciones exteriores conocido como los reyes magos estos hombres eran todos miembros de una sociedad secreta de eruditos que se llamaban a sí mismos de jason society o de jason schoolers que reclutaban a sus miembros de las sociedades secretas cool and bones y scroll and key de harvard y yale los reyes magos fueron miembros clave del consejo de relaciones exteriores había 12 miembros incluidos los primeros seis de posiciones gubernamentales por lo tanto la mayoría de los 12 este grupo estuvo integrado a lo largo de los años por los máximos responsables y directores del consejo de relaciones exteriores y más tarde de la comisión trilateral gordon dean george bush suegre bristes que estaban entre ellos los más importantes e influyentes de los hombres sabios que sirvieron en majestic 12 fueron john mccloy robert lobet over el harry man charles bolen george kennan y dean hay que son es significativo que el presidente isenhauer así como los primeros seis miembros del gobierno del majestic también fueran miembros del consejo de relaciones exteriores investigadores minuciosos pronto descubrirían que no todos los sabios asistieron a harvard oa yale y no todos fueron elegidos para ser miembros del school and bones o el scroll and key durante sus años universitarios se puede aclarar rápidamente este misterio obteniendo el libro los sabios de walter y saxón y event thomas simon and schuster nueva york unos pocos elegidos se iniciaron más tarde en la sociedad jason todos ellos son miembros del consejo de relaciones exteriores y en ese momento se los conocía como el establecimiento del este esto debería dar una pista sobre la naturaleza seria y de largo alcance de estas sociedades universitarias secretas la jason society está viva y coleando hoy pero ahora también incluye miembros de la comisión trilateral los trilateralistas existieron en secreto varios años antes de 1973 el nombre de la comisión trilateral fue tomado de la bandera alienígena conocida como la insignia trilateral majestic 12 iba a sobrevivir hasta el día de hoy bajo eisenhower y kennedy se lo llamó erróneamente el comité 8412 o más correctamente el grupo especial en la administración johnson se convirtió en el comité 303 porque el nombre 8412 había sido comprometido en el libro el gobierno secreto en realidad nss 5412 barra 1 se filtró al autor para ocultar la existencia del nss 5410 bajo nixon ford y carter se llamó el comité 40 y bajo reagan se convirtió en el comité p y 40 en 1955 se hizo evidente que los extraterrestres habían engañado a eisenhower y habían roto el tratado se encontraron humanos mutilados junto con animales mutilados en todo eeuu se sospechaba que los extraterrestres no presentaban una lista completa de contactos humanos y secuestrados al majestic 12 y se sospechaba que no todos los secuestrados habían sido devueltos se sospechaba que la unión soviética interactuaba con ellos y esto resultó ser cierto se supo que los extraterrestres habían estado y luego estaban manipulando masas de personas a través de sociedades secretas brujería magia ocultismo y religión en noviembre de 1955 se emitió el nss 4000 5412 barra 2 estableciendo un comité de estudio para explorar todos los factores que están involucrados en la elaboración e implementación de la política exterior en la era nuclear esto era sólo un manto que cubría el tema real de estudio que era la cuestión alienígena henry kissinger fue elegido director de estudio del grupo durante los segundos 18 meses nelson rockefeller fue un visitante frecuente durante los estudios los miembros de este grupo fueron los siguientes gordón de presidente doctor stiguit brecinski director del estudio en la primera fase henry kissinger director del estudio en la segunda fase y los miembros edward teller hanson baldwin frank nash charles noise james perkins david rockefeller teniente general james gabin james hill jr mervyn kelly hamilton fish armstrong robert bowie william birden thomas finnleter n e halaby henry the wolf meet carol wilson general richard lindsay loi bergner paul nitske france pace jr don price oscar ruphausen carrie huskin joseph johnson frank alzut el mayor general james mccormack jr mcgeorge bondy john campbell george franklin jr roswell gilpatrio el general walter bidder smith arnold wolfers las reuniones de la segunda fase también se llevaron a cabo en la base marina en cuántico virginia y el grupo se conoció como cuántico 2 nelson rockefeller construyó un refugio en algún lugar de maryland al que sólo se podía llegar por aire para majestik 12 y el comité de estudio para que pudieran reunirse lejos de la vista pública este lugar de reunión secreto se conoce con el nombre en clave de the country club en el lugar existen instalaciones completas para vivir comer recreación biblioteca y reuniones el grupo de estudio se cerró públicamente en los últimos meses de 1958 y henry kissinger público lo que se denominó oficialmente los resultados en 1957 como armas nucleares y política exterior por henry kissinger publicado para el consejo de relaciones exteriores por harper and brothers nueva york en verdad el manuscrito ya había sido escrito en un 80% mientras kissinger estaba en harvard el grupo de estudio continuó velado velado en secreto una pista de la seriedad que kissinger atribuyó al estudio se puede encontrar en las declaraciones de su esposa y amigos muchos de ellos dijeron que henry salía de casa temprano cada mañana y regresaba tarde de cada noche sin hablar con nadie y responder a nadie estas declaraciones son muy reveladoras las revelaciones de la presencia y las acciones extraterrestres durante el estudio deben haber haber sido un gran impacto henry kissinger definitivamente estuvo fuera de lugar durante el tiempo que rodeó estas reuniones nunca más se vería afectado de esta manera sin importar la gravedad de cualquier evento posterior en muchas ocasiones trabajaba hasta altas horas de la noche después de haber trabajado todo el día este comportamiento eventualmente lo llevó al divorcio un hallazgo importante del estudio extraterrestre fue que no se podía decirle al público ya que se creía que esto sin duda conduciría al colapso económico al colapso de la estructura religiosa y al pánico nacional que conduciría a la anarquía el secreto continuó una consecuencia de este hallazgo era que al no poder informarsele al público no se le podía informar al congreso por lo que la financiación de los proyectos y la investigación tendría que provenir de fuera del gobierno mientras tanto se obtendría dinero del presupuesto militar y de fondos confidenciales no asignados de la cia otro hallazgo importante fue que los extraterrestres estaban usando humanos y animales como fuente de secreciones glandulares enzimas secreciones hormonales sangre y en horribles experimentos genéticos los alienígenas explicaron estas acciones como necesarias para su supervivencia afirmaron que su estructura genética se había deteriorado y que ya no podían reproducirse afirmaron que si no podían mejorar su estructura genética su raza pronto dejaría de existir miramos sus explicaciones con extrema sospecha dado que nuestras armas eran literalmente inútiles contra los alienígenas el magic 12 decidió mantener relaciones diplomáticas amistosas con ellos hasta que pudiéramos desarrollar una tecnología que nos permitiera desafiarlos a nivel militar habría que hacer insinuaciones a la soviética y a otras naciones para unir fuerzas para la supervivencia de la humanidad mientras tanto se desarrollaron planes para investigar y construir dos sistemas de armas utilizando tecnología convencional y nuclear lo que con suerte nos llevaría a la paridad los resultados de la investigación fueron los proyectos yoshua y excalibur yoshua era un arma capturada a los alemanes que en ese momento era capaz de romper una placa de blindaje de 4 pulgadas de espesor a un rango de 2 millas usando ondas de sonido de baja frecuencia y se creía que esta arma sería efectiva contra las naves alienígenas y las armas de rayos excalibur era un arma transportadora de mis por misiles que no debía exceder los 30.000 pies a gl que no se desviaba del objetivo designado más de 50 metros penetraría mil metros de tierra compacta de tova como la que se encuentra en nuevo méxico llevaría una ojiva de un megatón y estaba destinado a destruir a los alienígenas en sus bases subterráneas yoshua se desarrolló con éxito pero nunca se usó que yo sepa excalibur no se impulsó hasta los últimos años y ahora hay un esfuerzo sin precedentes para desarrollar esta arma los acontecimientos de fátima en la primera parte del siglo fueron analizados ante la sospecha de que se trataba de manipulación extraterrestre se puso en marcha una operación de inteligencia para penetrar el secreto que rodeaba el evento eeuu utilizó sus topos del vaticano que habían sido reclutados y alimentados durante la segunda guerra mundial y pronto obtuvo el estudio completo del vaticano que incluía la profecía esta profecía declaraba que si el hombre no se apartaba del mal y se colocaba a los pies de cristo el planeta se auto destruiría y los eventos descritos en el libro del apocalipsis ciertamente llegarían a suceder declaró que nacería un niño que uniría al mundo con un plan para la paz mundial y una religión falsa a partir de 1992 para 1995 la gente se daría cuenta de que él era malvado y que de hecho era el anticristo la tercera guerra mundial comenzaría en el medio oriente en 1995 con una invasión de israel por una nación árabe unida usando armas convencionales que culminaría en el holocausto nuclear en el año 1999 entre 1999 y 2003 la mayor parte de la vida en este planeta sufriría horriblemente y moriría como resultado el regreso de cristo ocurriría en el año 2011 la tercera guerra mundial comenzaría en el medio oriente cuando los extraterrestres se enfrentaron a este hallazgo confirmaron que era cierto los extraterrestres explicaron que nos habían creado a través de la hibridación y habían manipulado a la raza humana a través de la religión el satanismo la brujería la magia y el ocultismo explicaron además que eran capaces de viajar en el tiempo y que los eventos de hecho llegarían a suceder la explotación posterior de tecnología alienígena por parte de eeuu y la unión soviética utilizando viajes en el tiempo confirmó la profecía los extraterrestres mostraron un holograma que según afirmaron era la crucifixión real de cristo que el gobierno filmó no sabíamos si creerles o no estaban usando religiones genuinas para manipularnos o eran de hecho la fuente de nuestras religiones con las que nos habían estado manipulando todo el tiempo o fue éste el comienzo de los tiempos finales genuinos y el regreso de cristo que había sido predicho en la biblia nadie supo la respuesta en 1957 se celebró un simposio al que asistieron algunas de las mentes científicas más importantes de la época llegaron a la conclusión de que para el año 2000 o poco después el planeta se auto destruiría debido al aumento de la población y la explotación del medio ambiente por parte del hombre sin ninguna ayuda de dios o de los extranjeros realmente es esa la interpretación es lo que supuestamente dijeron estos seres algo real vamos camino a la autodestrucción no es un discurso más para engañarnos bueno ahí está es lo que él cuenta que dijeron estas criaturas en el próximo vamos a ver un poquito más sobre lo que él cuenta y unas alternativas que nos dan para elegir